¿Cómo andan de nuevo? No, Cuca, no sé qué datos te pasaron, pero yo la verdad es que subí un poquito de nivel y estoy muy contenta porque me den esta oportunidad, porque era hora ya que el público sepa que yo no soy solo una cara bonita, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, por fin pudimos tener, acceder a esta persona que es una de las más importantes de la actualidad, es quien asesora en materia de salud al gobierno en esta pandemia. Fue elegido mejor gastroenterólogo del mundo y seguramente esta nota me va a catapultar a mí como a la mejor movilera del mundo. O sea, da parte, por supuesto, porque yo sé mucho de estos temas de salud, entonces es para mí un placer recibir en desayunos informales al señor Henry Cohen, que pasa por... ¿Henry? ¿Qué? ¿Cómo es Henry? Henry. ¿Cuán? Te dije que venía yo. ¿Qué linda te queda la trenza, Henry? No soy Henry, hijo de... No me arruinen la nota, Leticia. Una vez que tengo la posibilidad de presentar a un Cohen, me traen a este Cohen. Y bueno, es lo que... Anoche te llamé y te dije, amiga, voy al móvil mañana. Yo no puedo creer. Ahora, ¿qué deshonra para el apellido Cohen tener a una sobrina que no terminó ni el liceo? No soy la sobrina, chiquilina. No soy la sobrina. Vos sos algo de algo, o sea, del Puma Rodríguez sos la sobrina también. Sí, por eso canto también. Bueno, yo tenía un montón de preguntas para Henry Cohen. Yo leí Cohen... Hacémelas, házmelas. Dale. ¿Cómo estás, Leti Cohen? Bienvenida. ¡Bienvenida, chiquilina! Hay un montón de público que la vino a recibir. Bienvenida al móvil de Desayunos Informales. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, y bienvenida también porque Leti es la nueva incorporación del programa La Culpa es de Colón, donde hay una comediante que es maravillosa, no se la pierdan, Lucía Rodríguez. Pero hablemos de vos, ¿qué pensás de mí? Lucía es divina, buena gente, un poco alcohólica, pero bueno. No. No, mentira, mentira, mentira. Bueno, un poco. Ay, yo estoy feliz. No sé, ¿vos estás contenta? Yo estoy muy contenta. ¿Cómo fue? Me pasaba en la pelota. Una le preguntaba a la otra. ¿Cómo te tomó esa noticia de que ibas a ser parte de La Culpa es de Colón y que además ibas a debutar en la tele haciendo humor? Divino. Quiero aclarar una cosa. Estoy sufriendo, me maquillé, todavía me tuve que dejar el tapabocas, no puedo creerlo, me está transpirando el bozo de una manera, me están creciendo los bigotes. Estoy re feliz, me pasé llorando porque, qué exagerada, pero es real, nunca me imaginé nada de esto, creo que se me cortó. No me imaginé nunca nada de esto, no era que era una meta estar en la televisión, entonces, cuando las vi, dije, ¡ay, qué lindo sería estar ahí! Y cuando me llamaron, me hice pichí. No. Bueno. Miedos, sí, miedos muchos, hay mucha diferencia entre lo que es el teatro y la televisión, sobre todo a la hora de escribir, ¿no? Sí, claro, es difícil porque como no tenés, bueno, vos sabés, como no tenés la respuesta inmediata del público, no sabés qué está pasando, tipo, ¡ay, esto es una porquería! O lo cambio, o sigo, está buenísimo, o sí. Sí, esas son cosas que te preocupan, después de que sale el programa de tele, ver en las redes sociales, saber qué comentaron o qué no dijeron, ¿te preocupa o no le das pelota? No miro. Tengo una amiga, Lucía, que me dijo, no mires las redes, y no miré. No, no miro, porque en realidad, la gente, viste que desde el anonimato te dice cualquier cosa y es, no sé, no sé qué es, es como que a la gente le encanta, no a la gente en general, hay personas que les gusta mucho decirte cómo harían las cosas sin, es como que vos vayas al ginecólogo y le digas, no, mirá, cuando me hiciste el pub, capaz que lo tendrías que haber hecho, bueno, es un ejemplo malo, pero... Que nos puede llevar a lugares peligrosísimos. Claro, al panadero, mirá, a mí me gusta que amases mejor la masa, un poco más, nadie le dice eso, pero como que al humorista tienen ganas, o al actor tienen ganas de decirle mejor cómo hacer las cosas, entonces, si es con buena onda, está todo bien, pero si es, ay, es una porquería, las mujeres no hacen reír, está, no, chau. Nos preguntan mucho eso, ¿no? Como que a la hora de hacer humor, las mujeres y el humor es como que dan como ganas de que eso se termine. Sí, y hay gente que dice, a mí las mujeres no me hacen reír, ¿nunca te hizo reír una mujer? ¿Qué conociste? ¿Tres mujeres en tu vida? ¿Salí del tupper? Porque ¿cómo que ninguna mujer te hizo reír? Claro. Nadie. Y además el hacer reír, no te hace reír la persona, ¿no? El género, ¿no? Exactamente, te hace reír la persona, hay que liberarte, abrite, te va a hacer gracia, capaz que no todo, capaz que no te gusta yo, que te gusta Lucía, capaz que no te gusta Lucía y te gusta Gige, yo qué sé, pelota. Muy difícil que no te guste yo, porque la verdad es que soy una sex symbol. Están pasando musculosos desde hoy por acá, que hacen, guau, guau, Lucía Rodríguez, la amo. Y a la hora de escribir el humor para la tele, ¿te censuraste un poco? Porque yo te conozco, conozco de tu humor, y si hay gente que conoce tu humor, saben que es un humor un tanto picaresco, diría mi abuela. ¿Te censuraste? Sí, claro, sí, sí, igual, no sé por cuánto tiempo, se me puede escapar algo, pero sí, me porté re bien, es más, Lucía me dijo, no, soltate amiga, pero bueno, ya lo haré en el próximo, Perry un poroto a la hora. ¿Cuáles son tus planes? Ahora, bueno, se retomaron los espectáculos públicos, ¿tenés algún espectáculo ahí para estrenar o tenés algún plan de hacer de nuevo tu unipersonal? También trabajás con tu pareja, no es recomendable, no lo hagan en sus casas, pero ella trabaja con su pareja. ¿Cuál es el plan de espectáculos para este año que comienza? Ay, no sé todavía. Sí, me gustaría volver a hacer el unipersonal, y también el show de Pandemials con Nacho, también me encantaría. Vamos a ver, ¿qué onda? Vamos a ver, porque capaz que dejan entrar tres personas, nomás, en los espectáculos. Tengo que ver bien. Bueno, si dejan entrar tres, está bueno, porque va a estar siempre en la sala llena. Ahora yo, nada, fueron como las preguntas de rigor, pero ahora te vas a someter a una sección que, la verdad, nunca vista en la televisión uruguaya, que es esta sección que estoy inaugurando en este momento. Conmigo, conmigo, perfecto. Contigo, así que puede ser debut o fracaso. Perfecto. Pero no importa, como después el lunes vuelve Cami, yo no tengo nada que ver, yo no hice nada. Te quedo sin móvil. Cinco cosas, cinco cosas que no sabemos sobre el ético en, que yo sí las sé, pero la señora y el señor en la casa no las saben, así que las tengo por acá, no tiembles, no tengas miedo. Se me van a volar a mí. Al principio, la primera pregunta, yo sé que vos sos como muy de hacer estas cosas, ¿cuál es el dato más ridículo o vergonzoso del ético en? No es ridículo ni vergonzoso, pero es raro. Yo te estoy pidiendo, pero ya arrancamos mal. Me viniste a boicotear la sección. Pero mirá, pero es raro, porque fui abanderada, para, pido. Fui escolta de la bandera uruguaya en la escuela y fui abanderada en el liceo. ¿Cuántos abanderados del liceo conocés? No, ninguno. Ahí venías bien con el apellido. Tu tío debe estar orgulloso en este momento, Henry. Sí, el tema es que, claro, yo ya era grande, ya tenía como 16 años cuando estás en sexto, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo, hace mucho. Pero, este, iba a bailar y después no me podía levantar para ir a los actos o no podía, porque tenía resaca, no podía llevarla a bandera. Entonces era tipo, no, no. No es un buen mensaje el que estamos dando, Leticia. Porque antes se podía ir a bailar menor, es eso. Claro, no, bueno, si es abanderado o abanderada, no tome, vamos. Es un dato que la verdad ni yo sabía, me lo sospechaba, no me sorprende, pero ni yo lo sabía. Leti, si tuvieras que ponerle el peor nombre del mundo a un hijo o a una hija tuya, ¿qué nombre elegirías? No digas Mateo porque me sentiría muy mal. Árbol. ¿Cómo árbol? ¿Cómo árbol? Hay gente que se llama árbol. Le pones árbol, que es un nombre así como re hippie, la naturaleza y eso. Pero yo la palabra árbol la uso para cambiar de tema. Tipo, estamos acá hablando de, che, qué lindo que está el día. Árbol, ¿vamos a comprar bizcochos? Como que te aviso que es para cambiar. Entonces estaría todo el tiempo el botija al lado mío. Árbol, árbol, no. Claro, lo que la gente no sabe en su casa es que Leti es de acuario. Es como cata o como lubro cal, que es un signo que te... Puedes estar conversando de la vida y te salga con la palabra árbol. O sea que sería árbol, en tu caso, si fueras madre soltera, árbol cohen. Árbol cohen. No, qué desgracias para esta familia, la verdad. Menos mal que tienen a Henry, menos mal. Tercera pregunta. ¿Mascota rara que hayas tenido o que te gustaría tener? Y boicoteo todas las preguntas porque no es rara. Era una tortuga. Pero lo raro es que se me murió. No, cómo va a ser raro. La gente se muere, las tortugas también. Pero las tortugas viven 100 años, Lu. Y a mí se murió una tortuga. Una tortuga se murió porque me la olvidé atrás de la puerta. Nos mudamos. Y la dejé atrás de una puerta, en una cosita así con agua. Y me olvidé. Porque hacía poco que la tenía. Entonces me mudé y no me... Y un día fuimos y estaba así. Te mudaste y dejaste la tortuga en la otra casa. No, la llevé a la casa nueva. Es que entré a cajas atrás de una puerta, ¿no? Sí, se murió pobre. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ay, qué horror. Pobre tortuga. Tortuga. Viven 100 años la tortuga. Es muy difícil que a alguien se le muera una tortuga. Leti. Sí, me pasó. Bueno, cuarta cosa que no sabemos de Leti Cohen, tu mayor ridículo en el trabajo. Bueno, este, mayor contable, este, yo trabajo además atendiendo público en una oficina, ¿no? Y entonces una vez un muchacho fue, muy lindo, todo precioso, hacer un trámite y cuando se fue a sacar las cédulas se le cayeron tarjetas de teléfono. Bueno, entonces yo lo anoté al muchacho y cuando le dije, te voy a dar un número de registro, le dije, te voy a dar un número de teléfono. Y él me quedó mirando y yo me entré a tentar porque dije, ay, se me nota tanto, que está bueno. Le dije, ay, no te voy a dar mi número de teléfono, es un chiste, no sé qué. Y nunca le hizo gracia. Me miró con la peor cara, tipo, esta regalada. Y yo dije, ay, es re gracioso, a mí no me importa cómo notar. Era cada vez peor y que me van a echar. Y a otro, en vez de bimensual, le dije bimensrual. No. Sí. Bueno. Para recibir un trámite divertido, contacten a Leti Cohen. Y la quinta y última, ¿cuál es tu habilidad más absurda e inútil, Leti? Sé calcular bien el tiempo. Si yo te digo, en nueve minutos estoy en tu casa, llego nueve minutos. Mirando el reloj o no, es un reloj interno. Es un reloj, bueno, no, miro el reloj también para ver. Eso no es ningún tipo de habilidad, señora. Esta sección fue un desastre, pero por la invitada. Pero si yo te digo, mirá, son las 11 y 35, las 11 y 44 estoy en tu casa. Llego a las 11 y 44, no importa en qué vaya. No, tengo que ir en algo que se mueva rápido. Pero si llego dos minutos antes y fui afuera, no hay ningún tipo de habilidad. No hay ningún tipo de habilidad. Y nos vamos a despedir de este móvil con el lulipón. Porque sí, porque hoy estuve de creativa. En vez de ping-pong, es un lulipón. En donde yo te voy a hacer preguntas y vos vas a tener que elegir. Viento, auricular, lentes. Estoy haciendo una odisea realmente. Súbanle el sueldo a Camila. Vivir sin celular para siempre. Ustedes también desde el estudio lo pueden pensar. Vivir para siempre sin celular o vivir sin planchita para siempre. Ay, se le puede agregar planchita al celular. Es lo único que falta. No, sin planchita, sin planchita. ¿Sin planchita Leti Cohen? No, no mientas. No, no mientas. Nunca más poder viajar o nunca más poder ir cuando se pueda a un boliche. Yo sé que en el vacilón había una foto que decía ciudadana ilustre Leticia Cohen. Sí, bueno. Este, para, pero si elijo... Nunca más poder viajar o nunca más poder ir a un boliche. Pero voy a tener plata para viajar. Bueno, no, no. Dejá de boicotearme toda. Nunca más ir a un boliche. Bueno, nunca más ir a un boliche. De este país. Uno, ¿tener un novio que ronque como un oso en celo o que tenga mal aliento para siempre? No, que ronque. Igual el que tengo ronca como un oso en celo. Así que está, me quedo en ese. Y sí, el aliento no. Ah, se derriten los tapabocos. Hay gente que decís, por favor, te lo pido. El tapabocos. Voy a darte a elegir entre dos comediantes. Muy bueno uno de ellos. Está en el piso. El otro, vaya uno a saber dónde está porque yo ya lo perdí. Maxi de la Cruz o Germán Medina. Maxi Medina. Bien, bien, me gusta. Está bien, está bien, perfecto. ¿Eh? Ah, porque la rubia es tarada. Y la última, la última que te voy a dar para elegir. Leticia hace un espectáculo que se llama Rubias con el comediante Diego Domínguez, más conocido como La Diega, que también hace budines. Entonces te voy a dar a elegir y pensalo bien porque de esto depende la vida. Los budines de La Diega o las papas a la crema de Lucía Rodríguez. ¡Ay, las papas a la crema de Lucía Rodríguez! ¡Bien! ¿Eh? Eso es para Cata de Palleja que cree que yo no sé cocinar. Mi único plato, mi único plato. No se te quema, Lucía, las papas a la crema. Leticia, con placer. ¿Cómo? ¿No se te queman? No, es lo único que no se me quema. ¡Vamos! Se gratinan a veces un poquito de más, pero no pasa nada, ¿verdad, Cata? No. Bueno, vamos a despedir entonces a Leti Cohen. La pueden ver todos los domingos en La Culpa es de Colón. Y también pueden seguirla en sus redes sociales, Leti Cohen en Instagram, ¿verdad? Porque ahí sube materiales muy divertidos. Gracias, Leti, por estar a vos, amiga. Gracias, chiquilines. Muy bien, chicas. ¡Qué picante es el Luli Ponga! Un beso grande. Bueno, no aparecen en La Culpa es de Colón. Bueno, todos los domingos, este domingo estamos nosotros. El otro domingo ya están las chicas y bueno, y así seguimos. Y venimos con novedades también para ahora, para el verano, ¿eh? ¡Atención! ¡Qué lindo! ¡Ah, sí, sí, sí! Bueno.